Casi 14 años Casi 14 años No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que vi en el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Gracias por ver el video